Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a mi canal RON NARANJA, bueno, hemos tenido canal nuevo que se llama RON NARANJA DE AYCHI CON BLENDER, hago un poco de publicidad por aquí, para los que no saben que existe ese canal, y es un canal que ha usado a nivel personal para practicar un poquillo la salud y que mejor que los tai chi, son clases que están partiendo de la base de usar un personaje en Blender y entonces ese personaje pues se riguea, se anima, se hace videoreferencias y se basa todo en tradiciones reales, pero a tratar de tener. Nada, ya hemos hecho el primer video, hago una pequeña prueba, tengo que ir mejorando muchas cosas lógicamente, y nada, si queréis pasar hasta el canal, ya sabéis, se llama RON NARANJA DE AYCHI CON BLENDER. Vamos a seguir con el tema de cómo podemos hacer que un personaje, que ya hemos hecho pruebas, hemos visto si nos gusta, hemos hecho bocetos, estuvimos viendo cómo entintarlo, dar de color, basándonos en una videoreferencia, estaba muy bien como práctica. Pero si ya le hemos contado una historia, de un poco estamos mucho al trabajo, porque claro, aquí ya nosotros tenemos un personaje que sí que está bonito, queda bien, el estilo tenemos que ver si nos gusta así, si queremos que sea más tipo 3D, eso se puede hacer a través del dibujo. Si tenéis que saberlo en el tipo 3D dibujando, pues tenéis que poner la caja de comentario, ¿vale? Aquí para adelante voy a ser más pedidueño, porque la verdad es que ahora con el otro canal, que me ocupa bastante, pues ya lo tengo de más tanto tiempo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos aquí a nuestro querido Minion, que es un personaje que a mí me gusta mucho, y si lo hacemos basándonos en el aire de la experiencia, pues bueno, la idea no está más. ¿Vale? Bueno, 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 el concepto, voy a ver si funcionaba, bueno, más o menos, sí, bueno, vale, ¿vale? Luego hay que hacer una serie de... ¿vale? Haciendo pequeñas pruebas, vale. Bien, pues ya hemos visto que el personaje, pues, podemos llevarlo al estilo que nosotros queramos. Lo que vamos a hacer ahora es, partiendo de la videoreferencia, vamos a trabajar primero el borrador, y con el borrador, con el borrador, vamos a contar primero la historia, porque luego el pintarlo, el estilo, todo eso ya sé que es, no secundario, pero la parte más importante, la base, es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Además se puede hacerlo rápido, ¿vale? Necesitamos de hacer dibujos ahí detallados, no nos vamos a aburrir, de otra manera que nos desesperamos, pues que tenemos que hacer muchos dibujos, muchos colorados, muchos colorados, perdón, muchos detalles, y porque este dibujo es muy simple, pero vamos, si ya no hemos llegado a hacerle ya, como digo, tipo 3D, y detallicos, y todas esas historias, pues, nos lleva a día bastante trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, a la que no nos aburramos, y para que veamos una forma muy sencilla de contar nuestra historia primero, y la verdad es que, una vez que nosotros vemos la historia de contada, pues pasa como con el canal desde chico, una vez que empiezo a rodar y no me tienen tomate, pues poco a poco, de momento me han tirado la toma de, suscríbete, no sé qué, comparte el vídeo, ¿por qué? Pues porque este canal es para que lo estoy ahora mismo, que en mi canal principal, este canal es un canal personal mío, para, como sé, por mi locura, de dibujo, de Geller Pencil, de videojuegos, de otras historias, ¿vale? Y a los últimos 11 años, ya que me conocen ya del canal, de mucho tiempo, si soy nuevo en el canal, y me he visto por primera vez, pues una vez que, que nada, que el canal lo tengo varios personajes, entonces, no he crecido mucho, no a poco, pero bueno, mi info tampoco me importa, la gente creo que le pueda valer lo que es más o menos contenido que voy haciendo, que ahora, le pueda valer, pues tupero, pero ya digo, es un canal más para diversos personas míos, pero el otro canal es que lo que crezca, es un canal que quiero que crezca, también quiero mejorar el, bueno, para esto también va a servir, pero quiero comprar micrófono, quiero arreglar la habitación que tengo ahí para poner el ordenador nuevo, lo que quiero comprar, para linux, en fin, una serie de cosillas que quiero ir poco a poco, pues en este canal no digo nada, porque digo un canal personal mío, pero en la otra voy a dar la bala, porque el rollo de suscribirse, la de la campanita, no sé qué rollo de eso, ¿vale? Bueno, somos 4, son ya sus 4 suscriptores, y yo creo que de aquí al mes que viene, pues por al menos 4 o 5 millones de personas se pueden suscribir, no da tiempo, ¿vale? Bueno, vamos a la ley, esto es muy sencillito, mira, vamos a hacer la cosa, coger, vamos a quitar todas las campas de coso, de forma que luego no se puede servir, y el estintado lo que vamos a quitar también, ¿vale? Vamos a bloquear todas las capas, para no meter la pata, y vamos a hacer la demás solamente en el borrador, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a nuestro querido personaje, que se parece mucho a mí, pero no sé yo, está claro que yo no soy, un actor, un contratado, y, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, lo que sí vamos a hacer es ponernos en vista, bueno, podemos ponernos en vista de cámara, también es una buena idea, ahora, le damos la cámara, le damos la cámara, le damos la cámara y ya está, y esto lo tenemos como si fuera un río, lo tengo así, la de a un lado, la de a un lado, huido con la expresión, en el pico encima, ¿vale? Entonces, bueno, pues, no pretendo copiar los movimientos, calcándolos, porque lo que necesitamos ahora es, valiéndonos de la animación, queremos contar una historia, lo demás, el personaje, pues de primera, todo el movimiento que hace nos puede valer, o bien, nos grabamos nosotros, o cogemos a un vídeo referencia que nos interese, pero no es que nos grabemos nosotros, pues queremos contar una historia, más sea algo personal, más inventado por nosotros, y no lo vamos a encontrar en un blog, ¿vale? Entonces, nosotros podemos, si somos buenos actores, podemos hacer todo el personaje que haga, pues lo que queremos crear, en mi caso, como ahora no soy buen actor, pues yo creo que esto ha sido un movimiento simple, pero a partir de ese movimiento, yo me puedo adaptar, inventar la historia que yo quiera, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer y hacer lo siguiente, vamos a ir haciendo los blogs, y vamos a hacer, con dibujos más sencillos, ¿vale? Ahora no lo veo con los locos, porque ahora, en el tibio, y está de fuera, pues tú, te voy a quitar, me está liando, la parte de esta marquera, me tengo copia, de otro, un momento, esto la paro, todo lo mismo, ya está, ya está, vamos a hacer así ya, vale, pero vamos a hacer todo, de cero, de nuevo, ¿vale? Vale, gracias, no tenéis que obsesionados, con el dibujo, se os sale en bañado, lo mejor, lo que tenéis que adaptar, es la idea, de lectura, y de contraste, y luego ya, poco a poco, ya vais pasando, por las siguientes fases, de mejorar el dibujo, de tintarlo, de color, y esas cosas, ¿vale? el borrador, es la parte más importante, de la gente, porque no te leí, porque va a dibujar muy bien, si luego la historia, no tiene ningún sentido, pues no se llama, ¿vale? entonces, el cuerpo, y vamos a hacer todo, el dibujo, dibujo repetido, repetido, porque nos da mucha libertad, ¿vale? si empezamos a, a modificar un dibujo, si tiene muchas herramientas, de cualquier especie, para ir aprovechando, el dibujo ya hecho, pero lo vamos a hacer, para contar mejor, la libertad que nos da el dibujo, y mejor contar la historia, vamos a ir haciendo, dibujo, dibujo, sin preocuparnos, por los trazos, esto es lo de nada, hombre, hacedlo un poquito, lo que os enteréis, porque si hacéis muy champú, a lo mejor, luego no siquiera entendéis, el dibujo, vuestro propio dibujo, ¿no? pero, vale, es lo que hacéis, ¿de acuerdo? ya lo tenemos, ya tenemos el primer blogging, el blogging, son las partes más importantes, las fotogramas claves, el blog, vamos a ver en el cartellano, el blogging, primero vamos a dar el blogging, con interés, aquí hay una, un fotograma, aquí ya no he hecho, venga, y ahora va a venir la parte divertida, cuando tengamos el primer blogging hecho, vamos a empezar a imaginaros, la historia que queremos hacerla, partiendo de la animación, de la video referencia, volver a inventarnos, una historia, que quede el chancho, aquí está haciendo con el brazo, hasta aquí, lo estamos viendo, vale, la cara está, con los ojos, cubrido para arriba, y, prácticamente no tiene animación, de la cabeza, porque ya digo, no tiene cuello ni nada, o nada, vamos a hacer, a lo Silver, la cabeza, ya la inventamos, toda esta parte, son bastantes programas vamos por esta parte, que son 290 programas vamos a poner 300 una vez que voy a hacer un punto de golpe voy a echar la empresa aparte y ahora vamos a una cosilla en teoría ahí está, ahí va, tranquilo vamos a quitar voy a poner algunos para que se quede más fluido agrego, suelto el vaso vale, vengo ahora, una vez que ya tenemos la idea de lo que queramos contar vamos a ver aquí vamos a hacer la cosa aquí vamos a poner mantenemos la cámara ahora mismo que es esto y vamos a poner a ver si existe aquí el marcador agregar el marcador y ahora aquí la cámara que tenemos la seleccionamos entonces ahí por aquí, en alguno el manguer donde era al cámara se dice definir el objeto activo como cámara a ver no, espérate no, eso no a ver a ver vamos a ver encima la cámara que es ya no la cámara se ve la cámara no, tenemos aquí el marcador entonces ahora y la cámara enlazar cámara a marcador y ahora para contar la historia bueno, cogemos estas llamas, como hemos visto y aquí vamos a hacer una cosa aquí, con el tubo ahí ahí se gira, mi algo y entonces aquí, ¿qué es lo que ha visto? antes de contar, que aquí nos pasa esto este es nuestro personaje ponemos mi línea mi línea y ahora vamos a coger bueno, está en modo gelo vamos a agregar el objeto de pencil y me gusta siempre coger este detrás porque ya coge los materiales ya he hecho pero simplemente lo que hago es el modo de dibujo y la línea no interesa a la línea vale, y este como le digo lo vamos a llamar avispita 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 y tenemos que contar lo que es que lo está viendo tenemos que hacer toda la animación intermedia y después ya esta videoreferencia la movemos de de fotogramas para seguir con ella con lo que sí que queramos comentar vale o utilizar otra videoreferencia vale entonces, ahora hacemos lo que es que no se haya que me haya planteado vale, quitarle aquí vamos a crear con un marcador vale bien, ahora lo hicieron la avispita esto es otro que te haga la clave vale bien de acuerdo ahora vamos a hacer la cosa esta incluso esta misma cámara la vamos a doblar vale y la vamos a mover de sitio es decir, ahí está ocurriendo una cosa y nosotros vamos a hacer un cambio de plano y la cámara la vamos a mover vale aquí tenemos que coger esa cámara cámara activa o sea la cámara la que tenemos seleccionada le decimos que esa es ahora la cámara activa en ese punto vale vale no hay luego de pase para acá pero bueno no pasará puede incluso haberlo dejado un poco más pegado pero bueno vale entonces aquí ahora hacemos lo de antes vamos a ver vamos a ver vamos a ver enlace a la cámara marcadores ya está veis aquí estoy en este plano y ahora me interesa cambiar de plano esto ya cambiaría de plano ahora aquí yo cambio de plano sin ir dibujando aquí la disputa hubiéramos podido seguir usando el Minion pero también es verdad que para que para si son dibujos más complejos y muchos cambios de plano también es verdad que en un objeto del Pencil si estamos viendo que esto es el Minion porque es donde está la cerveza donde está el Minion pues debole dejarlo así luego la otra un poquito de la avispa esto es más fácil de organizar el proyecto vale con la ciudad a gusto como queráis pero vamos que en principio como queráis hacerlo es válido vale ahora aquí una vez que me caeré de plano vamos a dibujar aquí sí que tengo acá un poquito de gordo aquí lo voy al vaso aquí a gusto más o menos vamos a hacer el dibujo lo que para ver el guardado tiene que ser algo más o menos rápido que quieren ver un poco lo que queremos hacer bueno ahí viene a ver con la misma por salud fijar a la animación cualquier cosa se nota empieza la cosa sencilla y ya he hecho que estamos haciendo las animaciones nada una cosa con el siguiente paso que es el dibujo no solamente este es el dibujo ahora si me has quedado con esa esa es rara ahora Estos son bloques, entonces tienen que ser diferentes, para que me vean, inclusive esto que me gusta más, así y así, y está y así, vamos a encender, así, B, I, I, U, T, A ver si queremos hacerle exactamente igual, no podemos que lo suyo es, a ver, el volador de hasta lo más menos, lo voy a darme a contar, y que la animación se ve a armar, pero esto sirve bajo el volador, pero al final luego el trabajo de, como digo, el tíxtado, de eso, como es más, primero también más europeo, más repetitivo, por lo que digo, sobre la base, que es el volador, que esté correcto, y que no te dé la sensación buena de la animación de lo que tenemos, por 20, 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 vamos metiendo, ¿Veis? Entre medio de esto, pues otro fotograma, vale, entre este, y este, y este, pues, ahí en medio podemos coger, de un nuevo. Y ya vamos, porque, la Se está un poquito más. Están trabajando poco a poco. Vamos al plan. Y así ahora entre medio y otro. Entre medio y otro. Y así más fluididad, más fluididad. Pequeños detallitos. Aquí la emoción de la animación. Más fluididad, cada vez más fluididad. Este. Y entre. Muy abajo. Un poco a poco. Intermedia. Vamos trabajando totalmente la animación. Ahora aquí y aquí. Este está girado. Vamos a mudar esto. Lo vemos aquí. Esa nos vale. Aquí estamos girándola. Pues todos los movimientos de referencia. Vamos más adelante. ¿Cómo vamos con nuestra videoreferencia? Pues. Luego volvemos aquí. ¿Cuántos fotogramas son? Os contamos lo que vemos que hay. Vale. Ahora tienen que quedar bien. A ver dónde. Me interesa. Seguir trabajando. Allí. Allí ha ido girando. Si quiero usar esa animación de girar. Vamos aquí. Después. Ocho. Como. A 48. Hay 50. Hay que אתth's. Au rate. were Por 100. 100 más a mes. Entonces. A 8 podemos trabajar un benchmark. aquí ya hemos estado en basado lo que tengo aquí ahí ahí tengo la videoreferencia que empieza a hacer mis fotogramas y el fotograma de tratamiento 0 pues ahora mismo ponemos 100 por ejemplo y entonces si ponemos 100 vamos viendo vale ahora de la aportación tenemos desplazado vamos a ver menos 100 vale vale ahora mi hemos quedado donde me interesaba antes como el vaso y después lo hemos hecho aquí lo he tirado y aquí lo he tirado y aquí lo he tirado va que hasta aquí lo he movilizado así ahora si la última suerte bueno la videoreferencia pues voy a adaptar hasta ahí bien y si queremos usar eso es que gire y lo que queremos que gire y vamos a poner un ejemplo menos 150 si no queremos que sea otra cosa por ejemplo coge el para matar las moscas y el vaso y 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